Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, este es material enviado por un vecino, corresponde a la plaza Villarino, fundamentalmente el área donde juegan los niños. El vecino apunta a su preocupación en virtud de que las columnas de alumbrado tienen esta problemática, como claramente muestran las fotos, y además interpreta que genera peligro, ya que en ese lugar transitan muchas personas, fundamentalmente niños de corta edad. Así que lo planteamos aquí, para que la gente de la Municipalidad de Patagones tome las medidas necesarias. Repito, esto es plaza Villarino, material enviado por un vecino preocupado por lo que claramente dejan las muestras que grafican en estas fotos lo que allí está pasando. Gracias por ver el video.